Quechua Pitaquí Capusa de Quecha Se lo voy a cantar en quechua Cuando la película empieza Cantando Con la mamá de Pausa Se lo voy a cantar Con la mamá de Pausa Se lo voy a cantar 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 Bueno, lo fuimos conociendo lo fuimos descubriendo mutuamente un día fue mi primera película primero fue conocerla como actriz y luego un día llegó a decirme, tengo una canción compuesta para ti que es, ¿por qué me miras así? yo digo, ¿cómo la habré mirado? porque me tuve como poner una canción así y es una canción que aparece en la primera película la hice un sa, ¿no? la coloqué porque me entusiasmó me conmovió muchísimo y a partir de ahí en la música, en la película la música en Dateto de Gustavo es muy importante de alguna manera el modo como un pueblo se comunica, ¿no? como habla de lo que le duele, como habla de lo que no entiende es el grito del que lucha por persistir que lucha por no perecer y en ese sentido vamos está utilizada en la película, ¿no? es dramáticamente muy importante para nosotros para trabajar el personaje primero tenía que hablar con la directora hablamos bastante luego me fui a Yacucho a hablar con amigas que fueron víctimas del terrorismo con las mujeres que fueron víctimas del terrorismo empecé por mi madre que es una mujer fuerte, valiente y empecé a trabajar también con movimientos de animales cuando Claudia una vez me dijo ¿qué animal te gustaría que sea Fausta? y me puse a pensar no sabía qué responderle hasta que me puse a ver Animal Planet y de ahí saqué los movimientos de Fausta cuando se consuela cuando recoge las perlas cuando mira una mirada de hipopótamo me acuerdo que un día llegué a los ensayos y le dije Claudia, ya sé la mirada de Fausta es la mirada de hipopótamo y ella me dijo ¡qué interesante! y me dijo que le mire como un hipopótamo y me dijo ¿por qué el hipopótamo? porque cuando entra el agua debajo y sale sale muy lento y con una mirada muy fija pero siempre cuidamos tienen que ver Animal Planet siempre he dicho que para mí Magali además de ser una amiga es una gran actriz con lo cual siempre la voy a tener cerca en mi corazón y mi mente para proyectos futuros decir además que Magali ha trabajado con directores muy importantes que bueno pronto verán su trabajo con ella con ellos como Fernando León de la Noa por ejemplo que acaban de terminar su rodaje y vamos verán mucho de ella con otros directores ¿no? también también y por supuesto conmigo también en el futuro claro que sí gracias en ese momento recuerdo pensando buscando una locación mi intención no era vamos buscar casting ¿no? pero estaba mirando a través de la cámara a través de lente disparando hacia el entorno y se cruzan en mi objetivo esta joven ¿no? que con el mínimo esfuerzo con el mínimo con la mínima intención era capaz de transmitir tanto ¿no? de comunicar a través de su piel algo que que vamos que todos hemos visto en la pantalla ¿no? y yo simplemente pensé que si es que esto lo hacía con el mínimo esfuerzo ¿qué podría ocurrir cuando empezáramos a trabajar un poquito? así que me le acerqué empezamos a conversar y ahora estamos aquí así que realmente suelo decir que que es un ejemplo ambas somos un ejemplo de que todo es posible ¿no? de que hay que hay que confiar y hay que y hay que trabajar mucho pero si es que se hace así y se hace con corazón se puede llegar a donde cada uno creo que sea algo que que hemos de alguna manera que yo había descubierto y que he aprendido dirigiendo es es lo importante de quedarse en el momento ¿no? de vivir en el momento a un actor se le exige eso ¿no? no pienses en lo que piensa el director no pienses en lo que va a pensar el expúblico trata de de olvidarte de de las cámaras de no sé qué trata de mantenerte a ti ¿no? y de serte serte veraz a ti misma y y eso es algo que que intento día a día mantener ¿no? disfrutar cada instante si estoy ahora estoy ahora acá y mañana vamos ya veré que ocurra ¿no? no por eso hay que dejar de ser positivos ante el futuro creo que somos un grupo que nos catarizamos por por siempre ser muy entusiastas de y de no milanarnos ¿no? pero siempre de manera humilde y muy con los pies en la tierra yo soy la primera crítica en el trabajo me tendría que quedar aquí casi dos horas y media a contarle todo lo que he visto y todo lo que he aprendido y todo lo que me hubiera gustado mejorar ¿no? ehm creo que ehm vamos ehm soy consciente de que al final ehm un trabajo no no aspira a la perfección al contrario yo yo soy de las personas que 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 intento aceptar ehm humildemente que que es muy difícil llegar siempre a lo que uno espera ¿no? ehm pero pero estamos para aprender eh ahorita por ejemplo ¿no? eh recuerdo tantos momentos que que he dicho esto no me ha gustado esto quedó fatal no sé qué y tengo mi equipo detrás tengo mis productores detrás tengo a mi a mi familia detrás diciéndome no si ahí está bien no importa ¿no? continúa y yo creo que al final lo que se trata es estar rodeado estar bien bien salvaguardados y ahí pues podemos continuar ¿no? Claudia eres también una mamá reciente tienes un bebé de tres meses ¿cómo influye tu embarazo con una historia que habla de la teta asustada y viceversa? o sea influye de alguna manera o sea ahí se estoy preguntando ya tu parte vivencial y tu parte artística ¿no? eh bueno gracias eh bueno yo cuando cuando empecé a escribir eh la teta asustada a mi no tenía un plan de ser mamá aunque siempre era un deseo aún no no era algo que había planeado en ese momento ¿no? ha sido posterior eh pero si te puedo decir que había un antes y un después en cómo me he relacionado con la película a partir de 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 la maternidad ¿no? eh siempre hasta el momento me había relacionado con Fausta ¿no? había tenido la conexión con el personaje de la hija ¿no? la hija que no quiere perder su conexión con su madre ¿no? y a partir de ahí es donde yo me había en una manera sentido eh conectada y por primera vez empecé a sentir a la hora de volver a ver la película conectado con Palpetua con la madre ¿no? eh creo que sí definitivamente te cambia ¿no? así que no sé qué hubiera pasado si ahora empezaría a escribirla o ahora empezaría a dirigirla pero bueno eso nunca lo sabré así que les voy a decir que tu bebé está tomando la teta del éxito entonces muchísimas gracias la verdad es que para mí es un es una es una heredía estar aquí no solo como mujer sino como madre ¿no? de alguna manera demostrar que es posible vamos administrar ambas facetas y y ojalá próximas próximas oportunidades veamos a más mujeres en mi producción y cada día más películas dirigidas por mujeres porque No, 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 no.